Hoy vinieron alrededor de 60 personas al curso de tamales, así que estamos muy contentos por la participación y los invitamos para el próximo miércoles que también vamos a tener comidas regionales. Por supuesto, siempre está la inscripción abierta y también para quienes quieran venir espontáneamente, que se enteran un día antes o una hora antes, pueden hacerlo. Bueno, estuvo muy bueno porque con mi señora tenemos un emprendimiento y por ahí queremos compartir nuestro conocimiento. Así que la gente, la verdad, estuvo muy lindo, le gustó, hicieron muchas preguntas, no nos dejaban ir, así que en ese sentido, que fue un éxito, la pasamos muy linda. Y no, yo vi que todas las personas estaban sumamente atentas, sé que esto es algo muy difícil y que tienen que prestar mucha atención para poder tratar de lograr algo en sus casas, así que la vi a la gente muy comprometida, apretando atención en cada momento, en cada instante, preguntando, no se le escapaba nada. Así que, bueno, la verdad que me sacaron el jugo, digamos. Bueno, yo tengo un teléfono, 3875-15-6273 para pedido o consulta. Ahora creo que están por organizar un curso sobre humita y, bueno, tratar de extender lo de los tamales. Daría buenísimo. Gracias. 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 Gracias.